¿Desde dónde estamos transmitiendo? Desde el centro de la república Quiero que me cuentes qué pasó Traía yo un billete de 100 Compré mi agua de naranja de la Michoacana Mmm, riquísima Ah, de ser No me di cuenta Esa madre vale 25 y me dejó con 75 pesos Eso quiere decir que el dinero ya no alcanza en estos tiempos Realmente uno quiere gastar en ella y quiere complacerla Si tú ni me compras nada El agua de naranja era para los dos Ah, y no obstante Y eso, la señorita va y se cae a propósito No, 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 no Yo me caí y te importó más tu maldita hueá de naranja que yo Lo bueno es que aquí la señorita pues se apiado de mí No, 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 yo siempre pago mi parte Soy responsable y te di lo de tu mugrosa agüita Pero yo es que te la estás tomando, ¿no? Ni he bebido Que va a ser si ya te tomas de toda la mitad del jugo Sí, te voy a madrear Ah, huevo ya me diste la idea No voy a hacer relajo güey, ni voy a grabar Voy a decir, usted va y me va a decir Entonces pues qué, vamos a grabar Y yo, no chavo, es que la neta ya me dio flujera Ya quiero hacer video Quiero hacer otra cosa Yo voy a ser como Charlie Tranquila, así Yo así de mamada y así Voy a tratar de no hablar tan mamón Así como decir, no chavo, no No, 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 tengo flujera Yo en serio güey Tengo 11, 12, 13, con 14 pesos Espérame, ahorita voy a tratar ¿Cuántos tacos compraste pues? 3 tacos y el refresco 15 Fueron 36 Pero es que No porque aquí tengo ya los 9 pesos Porque no tengo 50 pesos Si yo por ejemplo traigo Es que en mi cartera traigo 5 Voy a darle mi enojo a Ewan en su video ¿A dónde vas Ewan? A comprar más tacos ¿Cuánto te comiste ya? Esta semana no creo que haya güey Hasta la próxima Me dijo Ya que todavía no le han pasado Mi madre ¿Cómo? No me voy a ganar 5 tacos hoy Sí Hoy es este El miércoles de vergués Disponibilidad para trabajar Para el fin de semana Y pongo yo Oye Pero esa madre no era ahí Era para otro grupo Pero me equivoqué güey Y los otros lejos diciendo No puedo El viernes El sábado Pero de qué güey De través del trabajo Y no era eso O sea que el vato estaba diciendo Que ya tenía disponible Y además también pensaron Pensaron que Él estaba buscando Oye Tiene vagina güey Ay Tiene los gallos gruesos Charly Chaplin puto Charly trajo el niño ¿Qué? No tiene clase Más de rato Más de rato Marcio Pero es que no tengo saldo ¿Cómo te estoy contando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Alguien conocido Pregunta, pregunta, ¿Quién es? Son dedos, son dedos, son dedos ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? La bímica ¿Qué digo? ¿De quién es? ¿Qué es? ¿De quién es? No te entiendo, güey ¿Quién es? Que alguien está representando ¿Quién está imitando? ¿Quién le llega a la cámara? ¡Buena verga! ¡Dale a ti y pregúntale! ¿Quién es? Amigo Julín, no sé de quién diablos me estás hablando Esas son puras mamadas Juas, juas, juas Miren a estos idiotas humanos hablándome Y aunque tenga la boca abierta No ando diciendo las guarradas que dicen Mi no entender a ver mucho ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Imposible ¿Quién es? ¿Quién es? Lupito Julio, de la biota A ver, imítame, imítame ¿Quién es? Te dais ¿Quién es? No pero? ¿Por qué caminas así, güey? Pero, güey Caminas así Guau No, es que viene caminando ahí ¿voor qué va? A ver, así camina, güey Camina con la cabeza así A ver, así camina con el cabito Y el nalgoncito Que más, el cien puro trápolis, güey, la verga Ay, güey, la ñuga ¿Lo quiere ver? No quiere ver, yo lo voy a guiar, güey Vamos a guiar entre todas A la novia de Diego Ay, güey, la verga No te pases la anza, eh Súbelo, súbelo No, entra la verga, no La verdad, güey, yo entiendo que es tu primer amor, güey Yo sé que necesitas amor Porque tú eres como un barniz y hermético, güey Y pues ya sabes que te quiero yo Y tú a mí, tú al pedo, güey, sabes eso Pero sin embargo Yo te voy a decir algo, güey Si vas a tener relaciones sexuales, güey, por primera vez Yo sé que vas a ser una papaya tierna Una mamá va a estar a la raya, güey Si te haces una raya, te explotan Pero la neta, cuídate, güey No vayas a tener un nalgoncito Y vayas a nacer con una cámara, güey, güey Con tu amores manas en el arte ¿Cuántas navas has tenido, güey? Oh, gay No porque tú lo pesaste mucho, güey Ah, ok Charly No mames la del kinder no cuentan, mete la verga Lupito ¿Cuántas novias has tenido? Novia ¿Cuántas novias has tenido tú? No sé, no llevo una cuenta pero como más de 10 No Tienes que jugar con las mujeres, eso no se vale Porque las mujeres tienen 600 O sea que está la verga O no Ewan A las mujeres hay que fijarse siempre en su corazón El corazón que se le hacen esconder ¿Cuál? ¿Cuántas novias has tenido? Los putos no cuentan ¿Cuántas novias has tenido? Como 6, 5 o 6 Novios ¿Cuántas novias has tenido? ¿Cuántas novias has tenido? 7 Algo así Me violaron Me violaron Me violaron Me violaron El primer capítulo Muy bueno ¿No? Finchehul es un desmadre ¿Verdad? Pero bueno, algo que quiero platicarles ahora Ya fuera de personaje, fuera de crónicas La otra vez fui a acompañar a Yidania a la laguna de la DAEA Ya que pues Tenía que hacer una descripción acerca de la laguna Bueno, alguna tarea que Yo ya hice el primer semestre Pero el caso no es ese Sino que realmente El tiempo que estuve ahí El tiempo que estuve grabando ese pedazo de la laguna Y todo eso Me relajó bastante Tener ese rato en silencio Tranquilamente Al estar ahí me entró una nostalgia Vaya bastante Buena digamos Y creo que Puedo decirles Así A ciencia cierta Que estar en ese lugar Me hizo extrañar El primer semestre Pero Me refieren en el sentido Al contexto En el que estábamos parados En ese tiempo El entorno Y como todos Nos fuimos desenvolviendo Poco a poco Durante ese semestre Y a los que están ahora En primer semestre En serio En serio Les pido Disfrutenlo Disfruten de su primer semestre Disfrutense Ustedes mismos Disfruten a sus amigos Disfruten esos buenos momentos Y a esas buenas personas Y ya saben que nos vemos La próxima semana En Crónicas en Huchimán Tercera temporada Aunque sí Extrañaré siempre El primer semestre En tratamiento Tercera ¡Choriación! Enhor stereotyp바 Oja Dú Guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!